Ya me puse más nerviosa que FED, y más que me dijeron que estuvo su maestra aquí, y bueno, qué bueno que no fue la mía, pero... Si empiezo a leer otra cosa, es puro despisto. No, buenas noches, estoy muy contenta de estar aquí, de conocer a la familia de FED, o parte de la familia de FED. Yo a FED lo conocí hace aproximadamente dos años y medio, más o menos, y estaba yo pasando por una depresión severa, y bueno, fue como el último empujón para emerger. Entonces, le tengo un cariño especial y mucho agradecimiento. Le decía que realmente no olvido yo las personas y los momentos que marcaron de alguna forma mi vida. No digo si fueron buenos o malos, simplemente fueron experiencias y marcaron para crecer. Entonces, por eso estoy aquí, estoy muy agradecida, y también muy contenta de leer parte de su libro, y de acompañarlos aquí a ustedes y a él en la presentación. Sé que es algo muy especial, es un logro más, pero tiene más fondo para él desde el corazón, y es como, supongo otro hijo más para FED. Y bueno, vamos a leer un pedacito nada más, antes de darle la entrada a FED. Generando riqueza mental, el poder de la visualización y la imaginación para mantener el enfoque. La visualización y la imaginación son herramientas poderosas que pueden ayudarnos a mantener el enfoque en nuestras metas y objetivos. Al utilizar nuestra capacidad para imaginar y visualizar, podemos crear una imagen clara y vivida de lo que deseamos lograr. Lo que nos motiva y nos impulsa hacia el éxito. En este tema, exploraremos cómo la visualización y la imaginación pueden fortalecer nuestro enfoque, y cómo podemos aprovechar estas herramientas de manera efectiva. Número uno, creación de una imagen clara. La visualización implica crear una imagen mental clara y detallada de lo que deseamos lograr. Al visualizar nuestras metas y objetivos, podemos ver con claridad el resultado deseado. Imagina todos los detalles, como los colores, las emociones y las sensaciones asociadas con el logro de tus metas. Esto crea una conexión emocional y nos proporciona una visión motivadora que nos ayuda a mantener el enfoque. Número dos, reforzamiento de la motivación. La visualización y la imaginación refuerzan nuestra motivación al proporcionarnos una representación visual de nuestras metas. Al visualizar el éxito y los beneficios que obtendremos al alcanzar nuestras metas, generamos una motivación interna más fuerte. La imagen mental vívida y emocionalmente cargada nos impulsa a tomar medidas y mantenernos enfocados incluso cuando enfrentamos desafíos. Número tres, superación de obstáculos mentales. A veces nos enfrentamos a obstáculos mentales que nos impiden mantener el enfoque. Puede ser el miedo al fracaso, la duda o la falta de confianza en nuestras habilidades. La visualización y la imaginación nos permiten superar estos obstáculos al crear una imagen de éxito en nuestra mente. Podemos visualizarnos a nosotros mismos superando los desafíos y alcanzando nuestras metas. Lo que nos ayuda a desarrollar una mentalidad más positiva y resiliente. Número cuatro, creación de un plan de acción claro. La visualización y la imaginación nos ayudan a desarrollar un plan de acción claro y detallado. Al visualizar el proceso de lograr nuestras metas, podemos identificar los pasos necesarios para alcanzarlas. La visualización nos permite anticipar obstáculos y planificar estrategias para superarlos. Esto nos da una dirección clara y nos mantiene enfocados en las acciones necesarias para lograr nuestros objetivos. Número cinco, refuerzo de la confianza y autoestima. La visualización y la imaginación fortalecen nuestra confianza y autoestima al permitirnos ver nuestras capacidades y logros futuros. Al visualizarnos a nosotros mismos teniendo éxito, aumentamos nuestra creencia en nuestras habilidades y competencias. Esto nos brinda un sentido de confianza y nos impulsa a mantener el enfoque y preservar a pesar de los desafíos que podamos encontrar en el camino. Y número seis, la visualización y la imaginación requieren práctica regular y consistente para maximizar su efectividad. Dedica tiempo cada día para visualizar tus metas y objetivos. Puedes crear un ritual diario de visualización o incorporar la visualización en tu rutina de meditación. Cuanto más practiques, la visualización más poderosa se volverá tu enfoque y más cerca estarás de alcanzar tus metas. En conclusión, la visualización y la imaginación son herramientas poderosas que pueden fortalecer nuestro enfoque y acercarnos a nuestras metas y objetivos. Al crear una imagen clara, reforzar nuestra motivación, superar obstáculos mentales, desarrollar un plan de acción y aumentar nuestra confianza, podemos mantenernos enfocados y comprometidos en el camino hacia el éxito. Recuerda practicar la visualización de manera regular y consistente para maximizar sus beneficios. Con la visualización adecuada, puedes convertir tus sueños en realidad y alcanzar el éxito que deseas. Imaginación, traer imágenes de tu archivo mental o generadas de manera artificial a tu mente. Esto ocurre normalmente con los ojos cerrados y la imagen te incrusta antes del globo ocular, ves hacia adentro, visualización. Generalmente con ojos cerrados, proyectar en tus párpados las imágenes y escenas que deseas que sucedan y disfrutarlas como una sorprendente realidad. Entre más la practicas, posteriormente serás capaz de visualizar con los ojos abiertos y soñar despierto. Gracias, María Anita. A ti, muchas gracias. Gracias a ustedes, queridos amigos, amigas, familia, porque aún teniendo muchos lugares a los cuales asistir el día de hoy o quedarse en casa viendo muchas plataformas, tuvieron el compromiso de venir aquí a este lugar a acompañar a un servidor. Yo comentaba hace rato que cuando exponemos un curso, cuando damos el título de algún curso, la mayoría de las personas que nos acompaña lo que hace es que va por la información y eventualmente nos conoce y se relaciona con nosotros. Pero el día de hoy, esto para mí es muy especial, porque sin conocer el libro, ustedes no vinieron por libro ni por información, vinieron a acompañarme. Y eso no hay manera de agradecer ni de pagar el hecho, insisto, que pudiendo estar en cualquier lugar, haciendo cualquier otra cosa, estén precisamente aquí acompañándome en la presentación de este libro. Que cabe mencionar, y voy a hacer un poquito de historia, que este libro se gestó en mi mente hace poco más de siete años en una plática que yo sostenía con mi hijo, él actualmente tiene veintiún años, y conversando con él acerca de la importancia de la trascendencia y que yo quiero dejar un buen nombre, eso siempre lo tuve claro. Yo voy a dejar un buen nombre porque cuando mi hijo crezca y en algún momento acude a algún lugar y se encuentre con personas que pudieran haber sido impactados por una palabra, por un video, por una conferencia, por un curso, que le digan, ¡ay, tú eres hijo del pelón este! Oye, lo que necesites. Eso es lo que a mí me inspira, lo que a mí me motiva. Dejar un buen nombre, un buen legado para mi hijo. Y dentro de esa charla, yo le comenté, y algún día para que se quede ese legado escrito, haré un libro. Y ahí quedó. Pasaron dos años. A mí se me había olvidado un poquito esa charla, hasta que me dijo mi hijo un día, viejo, ¿y qué onda con el libro? No sé por qué me dice viejo, pero bueno. ¿Qué onda con el libro? Y en ese momento recordé todo, me comencé a enfocar y coincidentemente, unos dicen que hay coincidencias, otros dicen que son diocidencias, alguien más dice casualidades, otros tantos dicen causalidades. Un servidor cree en la casualidad y la causalidad. Yo creo en los dos, porque para que una casualidad ocurra, debe haber un causante. Entonces, yo causo la casualidad. Después de este breviario cultural, continuó diciéndoles que asistí a una junta de la federación, la cual dignamente tuvo a bien aceptarme en sus filas, la International Coaching and Speaker Federation, que hay varios representantes de la misma federación, varios miembros. Y en uno de los eventos que tuvimos, un compañero que acababa de escribir un libro, regaló ejemplares. Y la persona con la que estaba yo, Nelesio Vázquez, que iba a estar aquí hoy, pero se le atravesó un asunto que está dando un curso en este momento, nos quedamos viendo. Yo de cariño le digo, padrino, le digo, padrino, ¿tú ya escribiste un libro? Me dice, no, mi feritu. Digo, tampoco. Y en ese momento nos emocionamos. Dijimos, para el próximo año nosotros vamos a regalar un libro. Perfecto. Pasó el año y ninguno de los dos llevaba el libro. Yo le dije, ¿cómo vas con tu libro, padrino? Me dice, no he hecho nada. ¿Y tú? Ya llevo la mitad, bien orgulloso. Después de un año, ya llevo la mitad. La siguiente vez, al otro año, nos volvimos a encontrar. ¿Ya escribiste tu libro, padrino? No. ¿Y tú? Llevaba la mitad. Ya no tan orgulloso. Llevaba la mitad. Para no hacerles el cuento largo, pasaron dos años y medio después de que yo había escrito la mitad del libro. Hasta que finalmente decidí enfocarme y que esto fuera una prioridad en mi vida. ¿Por qué? Porque un servidor procura que sus palabras no caigan en tierra. Que mi palabra no vuelva vacía. Hay un dicho muy famoso aquí en México y decimos, las palabras se las lleva el viento. ¿Cuántas las han oído? Bueno, para mí eso no funciona. Si yo te empeño mi palabra, yo voy a hacer todo lo posible por cumplir. Garantizado que lo cumplo. No sé cuándo, no sé cómo, no sé dónde. Pero si ya me comprometí contigo, lo voy a hacer. Y este compromiso que yo tenía con mi hijo y después conmigo y después con el padrino, porque yo ya me había echado la hablada. Dije, no puede funcionar de otra manera más que yo haga un libro. Hice a un lado todo lo que en ese momento eran prioridades. Dejé de dar sesiones, hice ajustes en mi vida. Me enfoqué y el libro pasó a ser prioridad. Tres semanas pasaron para que terminara yo el libro. Y un servidor es una muestra clara de cómo cuando tú te enfocas y le das la prioridad a lo que quieres hacer, las cosas suceden. Y lo más importante, sin que te des cuenta, cambia tu vida. Porque después de siete años que yo me tardé entre la charla que tuve con mi hijo y que este libro se hiciera realidad, una vez que salió el ejemplar, por, decía yo hace rato, casualidades de la vida, estaba platicando con una compañera de escuela, querida amiga, desde hace más de cuarenta años, y aunque duele y se escuche feo, cuarenta años tenemos de conocernos, y aquí hay muchas personas que nos están acompañando. Por cierto, estamos en vivo en Instagram, allá, todos, ajá, este, más de cuarenta años de conocernos y de relación, y platicando. Me dijo, oye, ¿y tu libro lo vas a presentar? Y yo, ah, caray, ¿se presentan los libros? Sí, mira, yo te organizo y podemos hacer esto y el otro. Y ahí empezó un caminar diferente con el libro. Este libro, antes de estar aquí en Puebla, ya está en Italia. Ya lo han comprado en Estados Unidos, en Costa Rica, en España. Ha cambiado mi vida, y está cambiando la vida de todos aquellos que lo han adquirido. ¿Por qué? Porque es una manera simple, es una manera práctica de que lo leas. Tú lo podrás leer en hora y media, pero si tú te enfocas a hacer lo que dice, te vas a llevar mucho más tiempo en ponerlo por obra. Y esto también fue inspiración, el hacerlo de esta manera, en alguna ocasión estando en Estados Unidos, al momento de subir a una avioneta, el piloto saca una hoja en mi cara y la voltea con las instrucciones de qué hacer con el avión. Yo como buen mexicano dije, en la madre. Este no sabe manejar, no sabe volar, necesita su acordeón. Tengo otro amigo que es piloto argentino, y él me dijo, Fer, no, no es que no se sepa, es que no damos lugar a error humano. Las personas que van con nosotros y que ponen su vida en nuestras manos, no saben si tenemos un familiar enfermo, o si acaba de morir, si me acabo de pelear con la esposa, si el cachorrito, no saben cómo está mi estado anímico. Y eso puede provocar que se me olviden cosas. Por ahí platicábamos, hace ratito en una entrevista de radio que tuvimos, que a la persona que me hizo favor de hacer la entrevista, eventualmente se tiene que regresar a su casa, porque no sabe si le apagó a los frijoles. No sé si les ha pasado. Bueno, imagínate volando, que se te olvide meter el tren de aterrizaje, por la presión, el tren de aterrizaje se vuela, y para aterrizar ya no hay tren. Imagínate qué caos, todo porque venía distraído, y justificado, porque a lo mejor murió su padre, o su madre, o algo, y sus emociones no están bien. Entonces no hay que dar lugar a error humano, y por eso ponen esa bendita hoja. Y, ok, antes de arrancar este botoncito para arriba, pum, pum, y aunque lleven los años que lleven, nadie, nadie queda exento de agarrar esa hojita y volar. Y la hoja tú la lees en 30 segundos, 40 segundos, pero su duración, su utilidad, es 40 minutos, una hora, tres horas, cinco horas, dependiendo lo que dure el vuelo, lo van haciendo paso a paso. Este libro tiene el poder de que si tú haces lo que se te sugiere, y vamos a un ejemplo básico, el que uso, que es más coloquial, porque es lo que aplico con mi esposa, es que si tú vas a hacer una despensa para tu casa, y normalmente dices, híjole, la despensa no baja de 3 mil pesos a la semana. Comprar alimentos, para los que nos están viendo en Instagram de otros países, hacer despensa aquí en México, es ir por víveres para comida. 3 mil pesos, equivalente a 170 dólares aproximadamente. Y tú dices, hey, nunca baja la despensa de eso. Si tú te tomas la parte donde te explica el método Pomodoro, tus objetivos, tus metas, cómo le vas a hacer, y te sientas un rato, dices, lunes, voy a hacer esto de desayunar, esto de comer, esto de cenar. Martes, desayuno, comida y cena, miércoles, yo creo que me va a dar flojera, y ese día comprobamos pizza. Jueves, te va a dar como resultado una lista la cual debes de tener surtida y en tu alacena. Entonces, ya con esa lista, vas a tu alacena y dices, ya, 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 haces una nueva con exclusivamente lo que vas a comprar. Y vas al súper. Y aunque veas anuncios rojos, solo por hoy, promoción, tres por uno, cinco por tres, y quince, no, y les vas, hey, vas a surtir lo que dice, vas enfocado, ese es el poder del enfoque, vas enfocado, enfocada, a tomar las cosas. Ahora, si dentro de lo que vas a tomar, hay una oferta, una promoción, y la quieres tomar, tómala. Pero, vas enfocada a ello. Créeme, te lo prometo, porque yo he ido por unas servilletas que me costaron cinco mil pesos y al final se nos olvidaron las servilletas. Créeme que si tú llevas a cabo esta metodología en este pequeño ejemplo, tu despensa va a bajar muchísimo. Vas a dejar de comprar cosas que no necesitas con dinero que a veces no tienes para presumirle a gente que no te cae tan bien. Y ese poder de enfocarte, como en este pequeño ejemplo, en tus víveres, o enfocarte en hacer un curso, enfocarte en cómo voy a sacar el trabajo de esta semana porque me dijeron que necesito hacer la cita con el cliente fulanito y levantar las ventas y tal. Tómate el tiempo. Y desafortunadamente, la mayoría de nosotros, ese es nuestro argumento, no tengo tiempo. Nunca vas a tener tiempo, te voy a desilusionar, nunca vas a tener tiempo para agarrar el Mercedes que tienes en tu cochera y andar paseando por la ciudad y llegar a tu trabajo. Si no te das el tiempo de buscar las llaves del auto y por no darte el tiempo de buscar las llaves de ese auto, dices, ay, no tengo tiempo, me voy en camión y pierdes más tiempo en el camión que si tomaras el tiempo para buscar las llaves de ese auto e irte cómodo, no solo ese día, sino el resto de la semana y el resto de tu vida. Entonces, es momento y el llamado del libro es justo ese, que te tomes el tiempo para poner todo aquello que necesitas ordenar en tu vida. Yo hablé de despensa, hablé de cursos, pero ¿cuántas áreas en nuestra vida a veces están desordenadas? Hay una parte en la Biblia que me encanta que dice que si no sabes administrar y ordenar lo que se ve y lo que se siente, ¿cómo carambas pensamos administrar, organizar y controlar aquello que no se ve, que son emociones, pensamientos, sentimientos y luego traemos un nudo y no sabemos ni por dónde jalarlo? ¿Por qué no vamos practicando con aquello que se ve, poniendo orden en nuestra oficina, en nuestra casa, disciplinándonos a la hora de las compras, la ropa, es que ya me hace falta ropa y abren el clóset y el pobre estuvo pidiendo auxilio y pues no, no tengo nada que ponerme. Ok, ya no quieres ponerte lo que hay, tómate el tiempo, sácalo, véndelo, regálalo, dónalo y entonces abrirás espacio para que llegue lo nuevo. Y ojo, no te estoy hablando de Feng Shui, no tengo nada en contra de eso, pero forma parte de un servidor se hizo minimalista, ojo, minimalista no quiere decir ay pobrecito no tiene cosas, no, es lo poco que ocupo es de calidad. Lo, yo para vivir necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco. Necesito una mesa para comer, pero nada más lo ocupo para comer, pero es una buena mesa. Necesito una cama para dormir y otras cosas, pero es una buena cama. Ah, necesito una silla para hacer mis transmisiones, necesito una cámara para hacer mis transmisiones, es una buena cámara, una buena silla, pero no tengo cosas de más. hay el recuerdito de esto, ay mira qué chulada, nos lo llevamos y después eso hay que limpiarlo y el polvo y bla, 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 bla. Si le hayas el gusto está bien, pero si hay algo que ya te roba la paz, es momento de parar, de cuestionarte por qué haces lo que haces y por qué no haces lo que sientes que deberías hacer como me pasó a mí con el libro, yo me tardé siete años, siete años, desde la plática hasta la materialización y tres años de que inicié hasta que lo terminé. Ese fue mi proceso, el tuyo no tiene que ser tan largo, es más, el tuyo no va a ser complejo porque está resumido y sintetizado en este libro y pasa algo muy curioso que les voy a narrar. Esta no estaba en los planes, la agenda. Simple y sencillamente después de que mandé al editorial para que maquetearan e hicieran la corrección ortográfica, de estilo y todo eso que hacen en las editoriales, sentí el impulso, no lo pensé, sentí el impulso de hacer una agenda. Yo no sabía por qué en ese momento la hice, la diseñé, es pedagógica. ¿Por qué? Porque si estamos hablando del poder del enfoque, yo puse las letras de las instrucciones casi del mismo tono de la hoja para que si te vas a enfocar, empieces ahí leyendo, ah, cabrón, ¿qué dice aquí? Perdón mi francés, ¿qué dice aquí? Ah, ah, ok, los que se tienen que poner lentes, se pongan lentes y empiecen a enfocarse, que no sea algo tan liviano que digan, ah, y aquí dice que esto, que lo otro, no, ah, cabrón, a ver cómo se usa, y aquí viene el ejemplo, ah, ok, desde ahí empieza el enfoque. ¿Por qué después me di cuenta que era necesaria la agenda y por qué la sentí? Se dice que nuestro cerebro es un yananting, es decir, hay una parte consciente y una parte subconsciente, yananting quiere decir pareja, esa parte consciente que deposita las ideas en la parte subconsciente y ese subconsciente hace que se vuelvan realidad. La Biblia lo explica como el hombre que deposita el semen en la mujer para que la mujer geste y dé a luz el producto. Y en ese momento entendí por qué, y si ustedes lo notan, o sea, hice lo que sentí y después lo entendí. El ojo de la agenda tiene una tendencia como femenina, y el del libro da la apariencia de un ojo masculino, porque todo lo que tú estás leyendo aquí y dices, esto lo voy a anotar, aquí está la agenda, cuáles son las prioridades, o sea, esto es lo que sí o sí lo voy a hacer esta semana. y empiezas a anotar tus actividades, hay frases que te van a recordar como si un servidor estuviera ahí acompañándote, así como, ¿por qué? Porque yo creo en esa parte de la energía, muchos le llaman Dios, universo, y eso que me inspiró a escribirla, a hacerla, a diseñarla de esta forma, que después me di cuenta cuál era el objetivo, es que todas las ideas conscientes de las que tú te das cuenta a través de la observación y de la meditación mientras estás leyendo y que digas, ah, creo que es tiempo de poner orden en esta área de mi vida. Inmediatamente lo anotas, dice la Biblia que anotes la visión en tablas para que no se te olvide. Entonces, esta es la parte femenina que recibe todos tus compromisos que hace la parte masculina. Seducir conscientemente tu subconsciente, depositar tus ideas, permanecer en ellas. Necesitamos acción. En este ejemplo que pone la Biblia entre la parte masculina y femenina, pues, digo, ahorita con el in vitro pues ya se pueden hacer muchas cosas, pero en los tiempos que se escribió la Biblia, pues aquí tenemos a nuestro sexólogo, creo que necesitamos poner acción, manos a la obra y en todas partes y no nada más las manos, ¿para qué? para que finalmente exista un producto. Si tú quieres un producto, un resultado en tu vida, esto te puede ayudar. Ojo, mis cursos, mis conferencias y ahora mi libro no va a transformar tu vida. de una vez te lo anticipo. Lo que va a transformar tu vida es lo que tú hagas con lo que entiendes de mis cursos, de mis conferencias, de mis talleres y de mi libro. Eso es lo que va a transformar. Pero si solo lo vas a comprar por compromiso y aventarlo, mejor no le quites la oportunidad a alguien que sí va a hacer uso de ello. si lo vas a comprar es para usarlo, para transformar tu vida, para seguir las instrucciones porque finalmente la vida que has tenido hasta el día de hoy te tiene en el lugar donde estás y si no estás tan contento, tan contenta en el lugar donde estás es porque necesitas un cambio. Yo estaba incómodo ya con la situación de que le había ofrecido algo a mi hijo, había hecho un compromiso con el padrino y mi palabra se le estaba llevando el viento y eso fue una situación de incomodidad para mí. Me di a la tarea de hacerlo y por eso les digo que yo soy producto del producto. La primera vida transformada al hacer este libro y esta agenda fue la mía y posiblemente si tú lo decides puede ser la tuya. Y pues con esto concluyo agradeciendo su presencia como les dije al principio pudiendo estar en cualquier otro lugar están aquí conmigo conmigo y eso no se paga con nada. Muchas gracias. ¿Me cortas la transmisión? ¿Me cortas la transmisión de Instagram? Por favor. Dudas, preguntas, comentarios, familia, de verdad ahorita ya esta parte de Instagram que todavía no se corta pero te la van a editar en mi community de verdad, de verdad es de corazón más allá de un speech que por cierto soy bueno para hacerlo pero no se trata de eso es de verdad es un agradecimiento porque ¿cuántas plataformas hay? Tenemos Netflix, HBO, tenemos Disney Plus, tenemos infinidad y pueden estar viendo lo que quieran hasta López Dórigal lo que sea pueden estar en cualquier antro y más un conozco